Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Hace, ¿qué? Una semana, hace unos meses ya, cuando el programa acababa de comenzar, dijimos, ¿qué fue la vida de Mario Poli? ¿Y dónde está Mario Poli? Y nos tosó algún trabajo ubicarlo, estaba en la selva, solo, alejado del mundo, y nos tosó también algún trabajo convencerlo de que venía al programa y traerlo al programa. Poli apareció aquí, como de costumbre causó un gran alboroto, y nos confesó aquel día que extrañaba mucho a su hija, a quien, con travesura, bautizó Neurona. A los pocos días, encontramos a Neurona, vivía con la suegra de Poli en Ica, y hubo aquí una muy emocionante reunión familiar. Al poco tiempo, Poli, que había prometido aquí en el programa que había escrito un libro, o que quería escribir un libro, eso no quedó claro, se encontró, de casualidad, en una peluquería de Miraflores, con una escritora, que se llama Magdalena de la Fuente, y a quien le dicen, no sé por qué, ya nos contará ella, Gaviota. Poli, su esposa, y su hija, se fueron a vivir a casa de esta escritora, Magdalena de la Fuente, Gaviota. Y allí, entre ella, Gaviota, y él, Poli, escribieron el manuscrito de un libro, que está a punto de salir a librería. Bueno, Caretas, en su último número, ha publicado unos fragmentos, unos adelantos de ese libro, que a mí me parecieron, no solamente bien escritos, sino bien interesantes. Y hoy hemos invitado a Magdalena de la Fuente, la escritora del libro de Poli, que va a venir aquí con el manuscrito, y que nos va a leer algunos pasajes de ese libro, que promete mucho, y que estoy seguro no defraudará a la gente. Luego van a estar por aquí unos cómicos radiales que son divertidísimos, que se llaman Los Magníficos de la Noticia. Estoy seguro que ustedes los habrán escuchado ya todas las mañanas en la radio. Ahora, por favor, recibamos con un cariñoso aplauso a la escritora del libro de Poli, Magdalena de la Fuente. Magdalena, adelante, por favor, un aplauso para ella. Hola, ¿cómo te va? Gracias por venir al programa, encantado de conocerte. Emocionada, gracias. Aciento, aciento. ¿Has traído ahí el libro de Mario, ah? Sí, acá está el manuscrito borrador. Bueno, gracias por venir primero, encantado de conocerte, Magdalena. Gracias, también estoy muy, muy nerviosa, muy emocionada. Por favor, ¿por qué? Déjame preguntarte primero, ¿por qué te dicen gaviota? Ah, ¿y sabes qué? Me presenté al 81 Festival en Cajamarca, del Colegio de los Hermanos Maristas, del Cristo Rey. Y mi seudónimo fue como la canción de un día cualquiera. Y puse gaviota y a toda la gente le gustó y triunfé con ese seudónimo. Ah, sí, sí, es un apodo que de alguna manera tú bien me habías puesto, entonces. Ahora, cuéntanos, Magdalena, tú le has escrito el libro a Mario Poggi, ¿correcto? Sí, yo lo he escrito. ¿Este es el libro de Poggi y este es el manuscrito? Sí, sí. ¿Son dos libros o es un solo volumen en dos cuadernos? Sí, es un solo libro, dividido en dos cuadernitos. Correcto. ¿Cómo se conocieron Mario Poggi y tú, Magdalena? Y yo me iba a peinar a Tommy, se queda a la vuelta en mi casa. Ajá, ¿te gusta peinarte en Tommy? Sí, me encanta. Hay un buen trabajo ahí. Sí, Marquitos, me dice que le salió de él. Marquitos. Marquitos es tu peluquero. Sí. Ajá, esto es una muy buena peluquería, Tommy. Sí. A ver si me hace un descuento, Magdalena. Aquí en la lado de mi parte, ¿ah? Muy bien, ¿te ibas a Tommy? Ya. Y en la esquina encontré a Mario Poggi. Yo lo admiraba desde hace años cuando, recuerdas, salió por televisión o periódico, cuando él iba a tirar sus estatus al mar. ¿Cómo no? En violín. ¿Cómo no? Y eso me impresionó. Yo decía, me gustaría algún día conocerlo personalmente y escribir algo sobre él. Entonces yo me iba por la esquina de la casa, me iba Tommy, y él venía Tommy de pintarse el pelo de loro verde, ¿no? Ah, él se había pintado el pelo de Tommy. Sí, sí, le dio risa. Mi primera vez que lo veía con el pelo verde, le dije, le dije, parece el loro, le digo, parece que un árbol de Navidad se hubiera atascado en sus hombros, y se mató de risa. O sea, tú te acercaste a él y le hiciste una broma. Sí, sí, yo le dije así, y me dijo, oye, por casualidad no eres escritora, porque estoy chispa, estoy gustando como un loco, me dice, loco eres, le dije, escritora. Yo le he oído calor. Salud, Jairo. Salud, Magdalena, por favor, ponte cosas. Si estás con calor, puedes quitarte el espacio si prefieres, ¿ah? El problema es que el micrófono está ahí, ¿no? Tienes, tienes, ah, tienes mucho calor. En el corte te prometo que hacemos un reacomodo, ¿ah? Muy bien, entonces, Oye, sale de Tommy, tú entras a Tommy, se encuentran, le dices, oye, eres un loco, pareces un loro, y ella te dice, busco una escritora, ¿y luego qué? Entonces le dice, ¿sabes qué? Me preguntó, ¿dónde vives? Le digo, justo le digo, vivo acá a media cuadra. Yo me hice también a media cuadra, ¿no? O sea, somos vecinos. Ah, me hice el vecino, y empecé con sus bromas. Perdóname que se interrumpa, ¿cómo el Cepollo vivía a media cuadra de ahí? ¿Dónde estaba viviendo? Yo vivo en la cuadra 6 de Arica, yo vivo en la cuadra 5 de Arica. ¿Él tiene una casa? ¿Dónde estaba viviendo cuando se cruzó contigo aquel día? En la casa de un señor que se llama Oscar, arriba, ¿no? En la parte de arriba. Y entonces me dice, ¿sabes qué me dice? Y yo estoy viviendo por acá cerca, me dice, y qué suerte, me dice, porque si yo me dice, de puro opinión hubiera vivido en un pueblo joven y nunca te hubiera conocido, me dice, ¿ves qué torturo soy que le chonzo ahí? Y me daba risa, ¿no? Y como yo también un poco tengo mis hijos, empezamos a reírnos, ¿no? A hacernos bromas, y me dijo, tú eres el escritor ideal. Y le digo, y loro, tú eres mi personaje, ya que estaba buscando, se ha tapado de mi pluma. Y ahí empezó todo. ¿Tú le hiciste loro de entrada? Loro de entrada, y le encantó. ¿Hasta ahora le dices loro? Es loro porque se ha pintado pelo blanco, ahora parece abuelo. ¿Ah, se ha pintado el pelo blanco ahora? No, su pelo blanco sí es natural, ¿no? Y yo lo conocí así, con el pelo verde, ¿no? Y así lo veía más ocurrente, más gracioso, ¿no? Un personaje ecológico. Muy bien, entonces, ¿él te propuso que le escribieras el libro, Magdalena? Sí, él me dijo, estoy, me dice, buscando una escritora, me dice, y por casualidad me dice así, como todas las bonitas escriben bonitos, remítenme a la prueba, le digo, si quieres ahorita leo, te hago lo que tú quieras, ¿no? Te escribo, ¿no? Ya me dice, ya, y nos pusimos a conversar, y estaba con su esposa, con Neurona Cherozó, y le digo, qué ocurrente, qué original eres de haberle puesto Neurona Cherozó, ¿no? A tu hija, desde ahora, desde ya le digo esa moza, ¿no? Por la ocurrencia que le has puesto. Es verdad. Ya está marcada, le digo, para toda la vida ya, no tiene tu sello de pollo. Y después, a los pocos días, llego a la casa, y... Te lo invitaste a tu casa. Ajá, sí, pero fue cosa del destino, mira, habíamos quedado para un domingo, para que él vaya a la casa, para empezar a trabajar el libro, ¿no? O sea, una cosa así, disciplinada, ordenada, ¿no? Pero como a mí siempre, como a ti me gusta romper esquemas, esos días fui a ver encuentros a los ciracundos, entonces me invitaron para ir a Cajamarca para promocionarlos, porque la gente de Cajamarca a mí me adora, entonces hubo contratiempos, entonces yo tenía que ir a avisarle a Mario Poy de que ese domingo no podía ir, que yo tenía que esperarlos a los ciracundos en Cajamarca. ¿Te das cuenta? Entonces me voy a su casa y sale su señora, y le encontré todo triste, le digo, oye, le digo, vamos a la casa a comer, ay, llámese, porque estoy de hambre, me dice, llévame. Entonces le he llevado a la casa y nos pusimos a conversar y dije que Mario tenía problemas bien fuertes, ¿no? ¿Qué tipo de problemas? ¿Económicos? ¿Económicos? ¿No tenía dinero? No, no, tenía dinero. Entonces le digo, ¿sabes qué? Le digo, ahí en la casa, le digo, ahí hay un cuarto, le digo disponible, vamos, le digo, pasa tus cosas ahorita, pero vamos a buscarlo al oro, le digo, vamos a un taxi, yo tengo acá plata, vamos al canal 2, nos fuimos al canal 2 y lo sacamos a Mario. Ajá. Entonces Mario... ¿Qué estaba haciendo Mario en el canal 2? Estaba ahí que daba vueltas y vueltas, estaba haciendo sus payasas, sus locuras. Estaba grabando, grabando. ¿Y Neurona estaba con...? No, la mamá me dijo, la dejamos a mi hijita en la casa, y yo le dije, ¿cómo me vas a dejar en la casa a la bebita? Le digo, no, no, además había dos señores ahí, le digo, no son hombres, no, no, le digo, mejor, yo la alzo, no, es que pesa mucho, dale, yo la alzo, le digo, a la bebita, pobrecita. Entonces la hemos llevado a la bebita. Ajá, para, digamos, para abreviar la historia, Poggi, la esposa y la hija se mudaron a tu casa. Se mudaron a la casa, sí. ¿Tú los invitaste o ellos, digamos, tomaron por cuestión del local? No, 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 yo les dije, vengan a la casa, les dije porque Mario no tenía plata y en realidad está pasando unos momentos bien críticos, y yo le dije, bueno, yo tengo un lema, ¿no? Donde come uno, come dosis, ya, dejan para acá todo el mundo. Ajá. Y me olvidé de ser escritora en ese momento, me olvidé de todo. Muy generoso de tu parte, muy generoso. Ahora, ¿tú vivías sola en ese momento o compartías tu casa con alguien? No, o sea, yo vivo con mis dos hijas y mi hijito. Ajá. Ya, y entonces... ¿Y ellos consultaste con ellos? ¿Les dijiste invitado al señor Poggi a que venga a vivir con nosotros? No, no consulté nada. ¿Te dijeron algo ellos? Sí, sí hubo un cargamontón de familia, de amigos, de vecinos, de todo el mundo. ¿Qué te dijeron? Hicieron la guerra por todos lados. Para empezar, de que un hombre extraña la casa, ¿no? Y toda la gente a veces critica, ¿no? Y se deja llevar de las apariencias del pasado, ¿no? De los cinco años. Que yo siempre decía, cinco años son demasiado, y él decía, no, no son conscientes, ¿no? Y él quería que le claquen más años porque no sabía ni el título, se había aprendido ese lado. Entonces, la familia, los amigos...